Hoy que juegas fuegos para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda, hoy te pido que me des respiro Hola, yo soy Juan Fernando Velasco y soy Colombia Porque quiero a Colombia y Colombia me quiere Esta carrera absurda Y el amor no es algo que se busque en otro Déjame soñarte de tus alfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé